Estas son las mañanitas que canta el rey David Voy por ser el día de tu santo, de las cantaos aquí Despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció Y ya los pajarillos cantan, la hora ya se metió Qué linda está la mañana, hoy que vengo a salvarte Venimos todos con gusto, mi placer a felicitarme Y el día en que me naciste, nacieron todas las flores Y el ópilo del bautismo cantaron los ruiseñores Y ya viene amaneciendo Y la luz del día nos vio, levantarme Bueno, sin duda alguna, es el Super Bowl Vamos con Kansas City, Chief Arriba, mi Chief Vamos con todo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!